El día 22 de octubre tenemos lo que se llama el Reto Remigio Trail Race, que es una carrera de montaña, son 6 kilómetros. Vamos a estar incluso con lo que es el reconocimiento una semana antes, que es el sábado 15, igual a partir desde las 10 de la mañana. El punto de concentración va a ser ahí en el URST, bueno, la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral. Ya el punto de partida y de llegada va a ser el campo deportivo, que está justo en la parte posterior mismo de la Unidad Educativa. Bueno, en este tiempo le estamos haciendo lo que es categoría general, o se le conoce como categoría libre, que prácticamente es cualquier edad. Están compitiendo alumnos, vamos a estar con premios económicos, tanto para hombres como mujeres. Esta es la tercera edición que se está manejando, entonces queremos que cada edición prácticamente se vaya expandiendo más, que el evento se vaya haciendo más grande, entonces, como digo, la ruta es un poco dura, los dos primeros kilómetros es bastante ascenso, entonces, nada, como digo siempre, la invitación para que la gente más que todo conozca, se relacione con la ruta, que es súper linda, incluso ya habíamos hecho una el 14 de agosto, pero bueno, este es prácticamente por los 42 años de aniversario de la institución, entonces, que prácticamente les estamos haciendo esa invitación. El costo es de inscripción de 10 dólares, y a estos 10 dólares incluye lo que es la camiseta oficial del evento, la medalla finisher, la premisión a los tres primeros lugares y, a ver, la hidratación. Los puntos de inscripción físico es la unidad educativa mismo en sí, la unidad educativa Remigio Crespo Toral, que está ubicada ahí en la parroquia de la Asunción, está tal vez como referencia frente al mercado de la parroquia. Ya, los premios económicos son tanto como para hombres como para mujeres, es de 75 dólares el primer lugar, es 60 dólares el segundo lugar y el tercer lugar 50 dólares. Bastante gente, como digo, ya nos han estado escribiendo de San Fernando, de Cuenca, que se unen porque ya se habían hecho dos ediciones anteriores. Entonces, bueno, ahora estamos con 6K a futuro, bueno, esperamos que se lance más categorías y más distancias. Estamos en Facebook como la Asunción Reis slash Azuay, entonces ahí están los números que se pueden comunicar de los organizadores o hacer transferencias bancarias, en este caso por decir que está alguien en Cuenca o algo, le tomamos los datos y se va a entregarse la camiseta oficial del evento una hora antes, o sea, el evento es a las 10 de la mañana, la camiseta a las 9 con la cédula, indispensable para poder hacer el registro correctivo. Entonces, nada, las personas que nos están viendo, escuchando, que se unen, como digo, esto une la familia y algo lindo que es el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!